Mi nombre es Luis Fernando González, presidente de la Junta del Barrio Villa Clara, padre soltero. Nosotros lo que hacemos es manifestar a la alcaldía y a la policía las inquietudes de toda la comunidad. La gente al empezar a manejar esa aplicación SOAP conjuntamente con las otras partes tecnológicas, pues se sintió mucho más seguro y con mucha más confianza para denunciar. Adquirimos elementos que tengan geoposicionamiento satelital, así las motos, las camionetas, los pedas de la policía, las alarmas comunitarias, los radiotelefonos, todos esos elementos los enlazamos en un aplicativo. En cierta ocasión subí y miré en cámaras. Casualmente pasaba un accidente en la autopista y por una de las cámaras evidencié el caso. Informé con el botón de pánico de una vez a la policía por el medio de unos tres. Ellos igual ya tomaron el caso. Después me di cuenta que ya la policía y la patrulla llegó inmediatamente al sitio. Pasamos de 18 a 24 minutos, que era el tiempo de respuesta antes, a un lapso entre 4 y 6 minutos ahora. Nosotros como seres humanos tenemos que estar muy apegados a la tecnología, no le podemos hacer el feo. Estas herramientas, sabiéndolas utilizar e incorporándolas, sirven perfectamente para la seguridad de nuestro barrio, de nuestros seres queridos y de la seguridad propia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.